Música Bueno, nos encontramos exactamente en el límite de las veredas Tolosanto y Corocito Y Guardulio, Guardulio queda aquí hacia la orilla del río Este video lo estamos haciendo para mostrarle a los concejales y a las autoridades que le competen esta situación Esto lo taparon los de gestión de riesgo Pero esas gente vinieron afanados, muy afanados Y no le faltó compactación al terreno porque no, eso quedó muy flojo Y apenas se desmojó, el terreno queda flojito, flojito Entonces a causa de eso lo lavó por encima Miren, todo este dique se le fue por encima Esto lo lavó todo, todo Porque le dijimos a los de gestión de riesgo Que lo realzaran un poquito para que no se le fuera por encima Y dijeron que no, que las horas no Que no alcanzaban las horas, que eran puro para arriba Entonces miren, esto es la Aquí les voy a presentar la comunidad Aquí ahí tenemos un líder De la Junta de Guardulio Buenos días, don Guillermo Buenos días ¿Qué más como les ha ido? No, pues ahí mirando esto Estamos retomando el video a esta vaina Que ellos hacen eso, pero mal hecho Aquí realmente necesitan uno de un puente, unas alcantarillas Para que sí pase no tanta agua Pero entonces el frío no es gorda eso Porque eso es mal hecho El agua se da por encima y de alguna vez rompe todo Y por acá, los de la vereda Allí con los sitios dicen que no, que es que la gente rompe No, acá no rompemos madre Y nadie rompe esa vaina El agua se encarga de romper eso Porque quedan los trabajos mal hechos Y se le da por encima Nosotros tenemos que ayudar a cuidar Y nos perjudica así bastante para esos lados Porque allá se manejan todos los efectivos Pero si hay otra solución de hacer Otro bique allá por la parte de allá Que eso está como a 1 o 2.000 metros Nos va a favorecer a la parte de allá Y a esta parte de acá Entonces necesitamos esa ayuda Que alguien se ponga la mano en el corazón Que no ha habido con las máquinas Claro, es que esta vereda ha sido muy olvidada Por los gobernantes Los ignoran por acá Por lo que queda siempre Y la, pues La Junta de Acción Comunal Pues tampoco ha hecho mucha gestión Porque no han estado muy de acuerdo Pero ya ahorita han visto Que esto se está poniendo feo Porque el río ha hecho estragos demasiado Miren el enfoco acá Hice un roto de 5 metros Lo fue lavando y lo lavó Hasta que se lo llevó Miren la caída Tiene una caída más de un metro de agua Por aquí ya no pasa ni moto ni carro Por aquí pasábamos en las motos Ahora nos toca dejarla Allá adelante Gracias por ver el video Miren la caída más de un metro de agua